¿Cómo están amigos? Bien, hoy día vamos a tener para ustedes un video de lo que es la impresión del nuevo disco un adelanto de lo que es el nuevo disco del grupo Ariamuno que está por lanzar este mes de noviembre pues su disco Signals una nueva presentación donde vamos a tener 14 tracks nuevos, completamente nuevos que van a ser lanzados y vamos a escuchar a continuación lo que es el preview o sea, lo que es un adelanto de este disco que se va a lanzar a través de esta disquera o su nueva disquera que se llama Insane Records este disco va a tener 150 copias físicas nada más, una edición limitada pero también va a estar a descargas en las plataformas como Amazon, iTunes y todas las que ya conocemos así que vamos a escuchar un poco un adelanto de lo que va a ser este excelente disco de Ariamuno el cual también sé que están haciendo ya un videoclip para el director justamente de este disco bien, cabe resaltar también que van a llegar seguramente y pueden pedir también sus discos el canal de la página de esta disquera, está saliendo este sello de infográfico sonidos Bien, como podemos escuchar, estamos viendo que Ariane 1 en este disco nos está proponiendo un sonido de repente más fresco, de repente más pop, por ahí vamos a escuchar también algunos temas más suaves, hay más con la melodía vocal también, el estilo creo que se va más con la boca del Future Pop que ya venía anteriormente también con esta línea, aunque también hay algunos temas por ahí que vamos a escuchar unos temas que son de repente más de la línea de su base de ellos, que les gusta tanto Nick Seren o Front 242 que son dos de las bandas que han influenciado a Ariane 1 desde sus inicios también tenemos un marcado sonido, lo que es el Future Pop definitivamente influencia a bandas como VNP Nation y toda la línea de las bandas Future Pop que se escuchan actualmente también quiero recalcar un poco el trabajo que ellos están teniendo pues en este disco que les ha costado realmente mucho esfuerzo, un trabajo que ha sido más de un año también estábamos moviendo, grabando, tratando de perfeccionar sus sonidos, sus letras, todo esto estamos escuchando acá por ejemplo el tema atrás, y todos son temas nuevos, todos son temas nuevos me da la impresión que tiene un disco un poco más melódico en la voz, un poco más pop la mayoría de los temas me parece que la línea del disco está yendo por un lado donde va a tener muy buena aceptación con mucha más gente, ya que me doy cuenta que hay más melodía también en la voz los sonidos están, inclusive tienen influencias tecno, que actualmente también está regresando lo que es el tecno minimalista y también podemos observar, y quiero felicitar al grupo Ariane 1, a quienes conozco personalmente a César y Eduardo Leiva, hermanos que trabajan en este proyecto de toda la vida y bueno, acá podemos ver también, que en la portada del disco, está un patrán, me parece un conector que era, que era el patrón, que era el patrón, que era el patrón, que era el patrón y bueno, realmente me gusta mucho la línea nueva que está comando, no es Ariane 1 actualmente me parece que son, este, dos capos en su estilo bien, me da mucho gusto, por ellos el disco definitivamente suena muy fresco, no? el disco, por ejemplo, hay una gran ejección de energía ahí, María Muno, estos nuevos temas están escuchando, con Memories, acá pueden observar que salen los nombres de los temas acá, en este, en este video, que se podría decir que sirve para poder, este, ver el adelanto del disco, que es algo muy usual, ya que se está usando mucho también, todos los sellos y varias bandas, que lo están enviando, como anteriormente, que lo envió 14 tracks, podemos ver ahí, un excelente trabajo realmente, de los hermanos Leiva, le iba a decir un aplauso para ellos, y vamos a celebrar chicos con un cevichito peruano, y pronto entonces, nos vemos con esta banda, Ariane 1 también hizo un nuevo videoclip, hizo un nuevo disco, entonces que estábamos escuchando, ya saben, felicitaciones, y ya sale este disco, porque el lanzamiento, como les digo, es los primeros días del mes de noviembre, o sea, aproximadamente un mes, o menos de un mes, así que, bien, conmigo es hasta la próxima, y espero que les vaya bien hasta el próximo video.